Que nadie sea más que nadie, que el odio siempre quede atrás, que todos puedan cantar sin miedo, libertad, libertad, libertad. Con la palabra y sin banderas conquistaremos tiempos de paz, las calles serán para todos, libertad, libertad, libertad. Abrir todas las ventanas, es hora de crecer y soñar, cambiar el ayer por el mañana, libertad, libertad, libertad. Borrán las fronteras, salir a la luz, la libertad eres tú. Abrir las ventanas, dejar que entre el sol, rendirse no es una acción. Porque hoy imposible no hay nada, que nadie robe la ilusión, que vuelva el brillo a tu mirada, es momento de pasar a la acción. Que nadie sea más que nadie, que el odio siempre quede atrás, que todos puedan cantar sin miedo, libertad, 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 libertad. Libertad, 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 libertad.